Por favor, que tomen asiento. También solicitamos a los integrantes del Presidium que tomen sus lugares, por favor. Damos inicio a la conferencia inaugural Industria Editorial, una comunidad multitextual, dictada por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, maestro Carlos Andaya Rosique, del cual daré una breve semblanza. Carlos Andaya Rosique es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Es vicepresidente del grupo Noriega Editores, que entre otros ellos tiene Editorial Ibusa, Editorial Librería de Libros en Inglés, Noriega Editores y Ediciones Nori. Y desde hace más de 26 años es también director de producción editorial del mismo grupo. Ha trabajado en el sector editorial por 50 años y tiene experiencia en empresas públicas y privadas, tanto en editoriales como en librerías. Ha participado activamente en la Caniem, en las diversas comisiones administrativas de trabajo y en el Consejo Directivo. Es docente de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco. Fungió como profesor titular de la materia de producción y de finanzas en la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara, tanto en las generaciones de aquella ciudad como en la Ciudad de México. Ha impartido cursos a nivel nacional a través de la propia Cámara y del CIEPEL Universidad de Guadalajara y a nivel internacional a través de la UNESCO. Recibió la medalla al mérito gremial en el año 2013 y es también vicepresidente de la Comisión de Educación de Concamín. Pido un aplauso para el maestro. Muchas gracias, buenos días. Es un honor estar aquí, es una gran responsabilidad estar aquí arriba. Yo me gustaría más estar ahí abajo o escuchando a quien venga. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional, a su director maestro Mario Alberto Casas, a la licenciada Araceli Loyola en su representación. Por favor, un saludo al señor director. Gracias, gracias. Agradezco también al maestro José Orozco Tenorio la invitación a estar aquí. En fin, a todos los miembros que estuvieron en el presidio, a todos ustedes. A Marisela Castro, que me da muchísimo gusto compartir con ella otros espacios en el Consejo para el Fomento del Libro, de la Secretaría de Cultura y todo esto. Y ahí intentamos trabajar. Somos de las pocas asociaciones de la sociedad civil que están en ese consejo. Somos solo cuatro. Lo demás es todo dependencias estatales. Entonces, siempre hay que remontar un poco el tener una visión más amplia. Entonces, bueno, espero no aburrirlos. Y en serio, lo digo, porque es muy difícil. Veo el programa y es un programa realmente interesante, un programa que me gustaría quedarme a verlo todo. Porque para nosotros, para los editores, las bibliotecas es nuestra casa, ¿no? Para nosotros no podemos entender la biblioteca si no hacemos nosotros lo que hace una biblioteca. Les voy a contar una anécdota, después leo. Y es, recuerdo hace algunos años cuando se estaba haciendo la gran biblioteca Vasconcelos, ahora en Buenavista, nos reunió la Secretaría de Cultura en ese momento dirigida por Sari Bermúdez. Nos reunió, gracias, nos reunió en la Ciudadela, en la Biblioteca México, un desayuno, desayunamos muy rico, ¿no? Nos enseñaron la maqueta de la biblioteca, preciosa también. Ya estaba, ya estaba construida. Y después del desayuno y todo, nos pidieron la donación de los libros. Y la respuesta que yo le di a la representante de Sari Bermúdez en una ocasión es, ¿quién había donado los ladrillos? ¿Quién había donado la varilla? Una biblioteca no son sus paredes, sino sus libros. Y eso es en lo que nos tendríamos que preocupar. Después vemos el espacio y cómo lo construimos. Pero una biblioteca en un jardín es una biblioteca, si tiene libros. Si no podemos tener el edificio más bello del mundo, pues si no tenemos dinero para comprar libros, pues no sé qué vamos a hacer. Por ahí en algún momento de la plática les daré cifras de lo que sucede en términos de recursos económicos, de crisis, y de algo que parece que es un hoyo negro, que es exactamente cuánto es el dinero que tiene el gobierno para adquisición de libros para bibliotecas. Si alguien lo sabe, se ganó la lotería. No acabamos de saber exactamente cuánto es. Sabemos el número de bibliotecas, pero no sabemos cuánto dinero hay para ellas. Yo tengo el cálculo, lo veremos. En fin, voy en serio. Espero no aburrirlos. Y si no, levanten la mano y nos inventamos unos chistes. Gracias. La escritura ha modelado el mundo y la cultura en que vivimos. Ha acrecentado el número de las crónicas, los poemas, las fabulaciones, y ha extendido como por milagro el espacio de su duración. De muchas maneras, la literatura oral sobrevive, pero es más vigorosa, más fácilmente perdurable y transmisible la que se escribe. La literatura oral es una literatura que no existe cabalmente mientras no haya sido puesta en manos del lector de forma escrita. Llevar las obras literarias a los lectores es, en este momento y con el auge de los formatos electrónicos, una tarea más sencilla que la que se suponía que se realizaba el siglo pasado. Sin embargo, resolverlo y llevarlo a cabo implica continuar publicando y editando revistas, folletos, suplementos, libros, así como lograr la distribución de este material. Se requiere despertar el interés del público, de un público que de forma distinta percibe el mundo y a la vez, organizar bibliotecas surtidas con toda clase de literatura, sin olvidar la formación de nuevos y mejores lectores. Y es que en nuestro país, los lectores de libros, y lo preciso, de libros, son muy pocos. Tenemos muchos lectores. Es un país con muchos lectores. Néstor García Canquini lo señala. Nosotros hablamos de libros, este elemento específico llamado libros, tenemos poco. No existe mejor manera de promover la literatura que multiplicar los lectores. Quiero insistir en que la letra impresa es el espacio propio de nuestra literatura, de nuestros libros técnicos y científicos. Lo habitual es que ésta se escriba, se publique y se lea. Me parece útil tomar conciencia de que la literatura llega al público primordialmente en libros y revistas, en diarios y publicaciones digitales y en otros formatos impresos. Hablar de literatura, hablar de libros, nos obliga a tomar en cuenta no sólo la escritura, sino toda esa intrincada red de hechos que lo reproducen y lo hacen llegar al lector, y que incluyen la edición, la distribución, la promoción, la crítica, la venta, las becas, premios, las relaciones con la prensa, la radio, el cine, la televisión. Si la literatura nos preocupa, bien podemos ocuparnos de la producción y el destino de los libros y demás medios que la contienen. La promoción y difusión cultural es fundamental para el conocimiento de la idiosincrasia, de la historia y de la cosmogonía de los pueblos. México es un enclave con rica tradición cultural, tanto antigua como contemporánea, que ha enriquecido el patrimonio de las artes a lo largo de la vida de la nación. En este largo camino de la historia cultural del país, desde la época colonial hasta nuestros días, el papel del libro ha sido pilar fundamental en el desarrollo educativo y de difusión del conocimiento. Más aún, si se suma la producción industrial que arranca por allí de los años 20 del siglo pasado, y donde se construye una cadena productiva que marca el progreso de la industria editorial mexicana. Desde muchas perspectivas, el proceso evolutivo de la industria editorial va aparejado con el proceso cultural, pero también con el desempeño económico, político y social. Los hilos de la historia del país están atados a las páginas de libros y revistas que han dado cuenta del devenir nacional. Los libros son tan importantes, yo recuerdo, que sin los enciclopedistas, quién sabe si hubiera habido revolución francesa o revoluciones en América. Sin la sucesión presidencial del libro de Francisco I. Manero, quién sabe si hubiera habido revolución. Esa es la importancia de los libros. La cadena productiva del libro y la revista involucra a ramas tan diversas como las artes gráficas, la industria del papel, de la producción de químicos e insumos, etc. Todos trabajando para que el lector tenga en sus manos un producto acorde con sus necesidades culturales, de conocimiento o diversión, un producto que lo provoque, que lo convoque. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana agrupa desde hace 54 años a la gran mayoría de editores de libros y muchos de publicaciones periódicas. Organizados como un gremio al cuidado del desarrollo de las empresas editoriales, tenemos de igual forma la vocación del fomento de la lectura. Corremos al parejo del desarrollo educativo y nos aliamos con los programas de las instituciones de gobierno que marcan directrices para incrementar la lectura en el país. El reto de la industria editorial y de la cadena productiva es dejar de lado las estadísticas que marcan un bajo nivel de lectura en la población. O sea, veámoslo y busquemos qué hacer. Hay quienes piensan que la industria editorial teme al avance tecnológico, como si la incursión en el mercado del libro y la revista digital debilitaran al gremio. Nada más alejado. Los editores somos creadores, difusores y comercializadores de contenidos. El soporte a través del cual estos contenidos llegan al lector depende de sus gustos y necesidades. Lo esencial es que se conserve la calidad y se impide el trastocamiento del derecho de autor, columna vertebral de la generación de contenidos. Las fotocopias no ayudan. El mismo equilibra la gestión empresarial con el proyecto cultural. Es, en términos de la UNESCO, una industria cultural. Eso queda de manifiesto, pues el editor debe tener alma de poeta y entrañas de empresario, ya que su afán de beneficio jamás puede convertirse en el motor exclusivo para una adecuada dirección editorial. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una empresa en la que los ingresos deben superar a los gastos si es que queremos vivir de ella única forma de consolidar su proyecto editorial. En ese sentido, las universidades, los institutos, como el Instituto Politécnico, juegan un papel importantísimo. Publican, publican mucho, publican para dar salida a su creación, a la creación intelectual de sus investigadores y hacen una gran tarea, que es la tarea de difusión. El otro día, en una feria, el embajador de Argentina, de manera sorpresiva, decía, no entiendo, en México las ferias del libro las hacen las universidades. Cosa que en otros países no sucede. Y uno dice, sí, porque las universidades se han vuelto el último reducto de la cultura. Espero que así sigan. Entonces, eso es un elemento interesante. En otros países es la iniciativa privada, otros, en estas nosotros participamos, pero son las universidades. Y veamos, es la Feria Internacional del Libro del Politécnico, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la Universidad de Guadalajara, la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, la Feria Universitaria de Arteaga, la Feria Universitaria o la Feria Internacional del Libro de Ciudad Juárez, que la hace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es decir, las universidades tienen un papel muy importante en la difusión y en la promoción del libro y la lectura. Felicidades. Tenemos que hacer eso, que eso también tenga una salida. Y esa salida es, son las bibliotecas, y esas salidas son algo que tampoco tenemos, que se llaman, por si algunos no lo conocen, porque son muy jóvenes, una cosa que existía en el país y eran muy bonitos y se llamaban librerías. Ojalá hubiera tantas que pudieran conocerlas. La relación entre la biblioteca y la industria editorial es indisoluble. Para colocar nuestra situación en perspectiva, se hace necesaria una mirada a la historia, comenzando con la invención de la impresión tipográfica de Johannes Gutenberg en el siglo XV. Y el otro día, aquí en la Feria Internacional del Libro del Politécnico, nos dio una clase el embajador coreano, que nos trajo un libro bellamente impreso, le dejó un ejemplar al director general del Politécnico, de un libro hecho con tipos móviles de metal del año 1300 coreano. Es decir, nuestro querido Gutenberg. Alguien dice, si era un pirata. Pero bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que es cierto es que los inventos siempre tienen su momento. Envidia estar en una biblioteca, estar en el bibliotecario y de pronto encontrarse con unas perlas que dicen, por aquí puede haber otra beta del conocimiento. Eso me da muchísimo gusto. Bueno, pues nuestro querido muy vivo Gutenberg, fue el que nos trajo al final a la sociedad occidental la explosión del libro. Con esa invención, los libros y panfletos se produjeron con mayor facilidad, ocurriendo una explosión en la producción de obras. Esa nueva tecnología desecanderó los profundos cambios sociales que hoy se conocen como modernidad. Sin esta invención, no tendríamos el Estado-Nación, la democracia, educación generalizada, la reforma y también la contrarreforma, así como muchos otros beneficios y problemas. Todo eso cambió al mundo de manera profunda. Antes de dicha revolución, un intelectual podía leer todo lo que existía. En el propio siglo XVII, todavía eso era posible. ¿Se imaginan? O sea, todo lo que había, alguien podía tener acceso. La biblioteca de la Universidad de Oxford, una de las mayores del mundo, en aquel siglo poseía solo 200 volúmenes. Hablando de México, las primeras colecciones de libros fueron las privadas y las que hacían traer los frailes para sus monasterios o para las instituciones educativas que auspiciaban. Fray Juan de Sumárraga, el primer obispo y arfobispo de México, por cierto, acusado de la destrucción en Texcoco de los libros de los antiguos mexicanos, porque recordemos que la conquista se trata de acabar con los libros porque es acabar con la cultura. Fray Juan de Sumárraga es uno de los promotores decisivos de la instalación en México de la primera imprenta del Nuevo Mundo y, dada su cultura y sus aficiones humanistas, el poseedor de una de las primeras bibliotecas importantes, estimada en cerca de 400 volúmenes, que al parecer puso en servicio público y en la que figuraban el Orben Ovo de Pedro Martín de Anglería, la utopía de Tomás Moro, las obras de Erasmo, quien influyó en su pensamiento, de Aristóteles y trece volúmenes del legendario Alfonso de Madrigal, El Tostado. Sumárraga legó la mayor parte de sus libros al convento de San Francisco el Grande y parte al colegio de Tlatelolco donde se dispersaron. La primera biblioteca de un centro educativo de que se tiene noticia es la que, entre 1536 y 1600, se estableció en la Ciudad de México bajo el nombre de Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Estaba destinada a la educación de los muchachos indios, hijos de caciques y en su fundación participaron el virrey Antonio de Mendoza, el mismo obispo Sumárraga, don Sebastián Ramírez de Fuenleal y Fray García de Cisneros, provincial franciscano. Los primeros maestros en esa escuela, en esa, fueron los también franciscanos Arnaldo de Basacio, Ardirno de Sahagún, realizó parte de sus investigaciones etnohistóricas. La biblioteca de Tlatelolco sufrió, como el colegio mismo, muchas adversidades. Perdón, muchas adversidades. Sin embargo, constituyó el primer intento para formar una biblioteca académica en América. Dispersada en el siglo XIX, una parte considerable de ella se encuentra ahora, ¿dónde creen? En la biblioteca Sutro, rama de la biblioteca del Estado de California en San Francisco. ¿Cuántas obras nacionales hay en la biblioteca de la Universidad de Texas? Le preguntaría. Nada más, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Dónde están los archivos de alguien que aunque no era mexicano vivió siempre? ¿Dónde están los archivos de García Márquez? Por ejemplo, cuidemos, preservemos nuestra cultura. Miguel Mates identificó allí en esa biblioteca 377 volúmenes que conservan la marca de fuego de Santa Cruz de Tlatelolco. A este conjunto sumó otras obras impresas en México antes de 1601 que aún cuando no llevan dicha marca debieron estar representadas en la biblioteca del colegio. Había en ella obras de Aristóteles, Plutarco, Esopo, Virgilio, Juvenal, Prudencio, Tito Livio, Flavio, Josefo, Boesio, San Agustín, las Sagradas Escrituras, Catecismos, Doctrinas y Vocabularios. Si yo dijera estos nombres en cualquier lado dirían este señor de qué demonios se está hablando. Espero que las bibliotecas sí sepamos de qué estamos hablando con estas obras. En Puebla de Los Ángeles hacia 1646 el obispo don Juan de Palafox y Mendoza estableció la desde entonces llamada Biblioteca Palafoxiana anexa al seminario y la única que se conserva casi intacta en México. Su dotación original fue de eso sí ya es 12.536 volúmenes escritos en 19 lenguas lo que da idea de la amplitud de su concepción. Durante mucho tiempo entonces las bibliotecas ya se relacionaban con la industria de la información que consiste principalmente en editoras comerciales además de editoras académicas eclesiásticas etcétera. Hoy en día tenemos un entre comillas lo pongo exceso de informaciones y eso fragmenta el universo de conocimientos donde antes un intelectual podía conocer un universo amplio de sabiduría como en el siglo XV hoy en el siglo XXI un entre comillas y con mayúscula especialista es capaz de extraer de la gran masa de información solo lo que requiere necesita y le interesa. Hoy todos somos lectores de este aparatito del demonio y ahí ahí tenemos y recibimos y asimilamos y pasa la información y pasa y pasa y ahí se queda y a lo mejor agarramos las tres palabras últimas y se murió y nunca supimos quién fue quien se murió ¿no? Hoy existe la capacidad extremadamente grande de almacenamiento y de transmisión de conocimientos e informaciones en un espacio y tiempo cada vez menores el mundo se torna interligado y globalizado sin embargo globalizado no significa un mundo justo y democratizado ni democratizando los fenómenos concernientes a la información y a la comunicación se nos presentan hoy en día con gran dependencia de decisiones de estrategias o de influencias relacionadas con la esfera económica raros son los que niegan esta dependencia pero lo más frecuente es que esta es evocada como si fuera un obstáculo desafortunado o incluso accidental las relaciones entre lo comunicacional y lo económico continúan siendo problemáticas pero lo que es asombroso es que esta tendencia se encuentre presente tanto en las opiniones comunes como en los enfoques científicos no es sino tardíamente cuando las ciencias de la información y de la comunicación acogen los trabajos relacionados con las ciencias económicas solo a finales de los años 70 con parsimonia e incluso reticencia con la corriente crítica de la economía política de la comunicación en relación con los debates organizados sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación auspiciados por la UNESCO el análisis económico permitió en efecto esclarecer las condiciones bajo las cuales se intercambiaban y se difundían a escala mundial los flujos informacionales y ponía de relieve la desigualdad estructural que caracterizaba estos intercambios entre los tres mundos entonces localizables el mundo capitalista desarrollado el mundo del socialismo real y el tercer mundo como ven esta rollote tacanijo pero bueno es un poco también para ponerle algo de teoría los profesionales de la información y los editores los somos nos desenvolvemos en un ecosistema que se designa cada vez más frecuentemente como industrias de contenido en cuanto a que éstas se están convirtiendo en los programas de redes y materiales de comunicación estas industrias del contenido se vildumbran como representativas de nuevos servicios industriales los que están al centro de las reestructuraciones económicas contemporáneas o al centro de las mutaciones emergentes en ciertos campos sociales y es que a pesar de las diferencias sociosimbólicas existentes entre lo cultural y lo informacional una serie de rasgos comunes tiende a acercarlos especialmente en cuanto a sus condiciones de producción de distribución y de explotación lo que está en la base de su formación en primer lugar es el fenómeno de la reproducibilidad a partir de una creación original la copia cero la producción del monedero de origen para llevarse a cabo ya no requiere estar inscrita en un soporte material papel vinilo plástico sino que puede tomar un carácter virtual e inmaterial esto por otra parte no comenzó con la digitalización sino con la explotación de las salas de cine a principios del siglo XX y eso lo vemos el cine para poner un ejemplo muy muy claro es la suma del teatro la suma de la danza la suma de elementos presenciales en un momento que dejan y pierden la submaterialidad para convertirse en una cosa que podría estar transmitida en muchos lugares y hoy muchísimo más el cine es muy claro que está en una cosa que yo siempre juego con ello la nube y hoy todas las cosas las tenemos en la nube ahí está no hay materialidad de las cosas y sin embargo las podemos aterrizar esto es lo que ha pasado seguramente es difícil trazar tanto en los ámbitos de la cultura como en el de la información una frontera definida entre lo que participa efectivamente del mundo de la industria y lo que debiera eliminarse el universo de los productos culturales e informacionales es entonces de una gran diversidad por lo tanto no es de asombrar que el encuentro entre productores y consumidores entre trabajadores artísticos e intelectuales y técnicos por una parte y lectores oyentes telespectadores e internautas por otra se efectúe de acuerdo con modalidades muy variables históricamente la librería fue la primera que organizó este encuentro luego los editores de los diarios masivos se vieron obligados a establecer un servicio de difusión específica que presentó muchos problemas antes de la formación de servicios de mensajería más o menos de régimen mutualista gremial los boletos o los pases para las salas de cine solo se impusieron progresivamente no fueron la primera fórmula experimentada por ejemplo por los hermanos Lumière Mélié u otros la industria editorial es una industria que desde su origen podríamos decir en el renacimiento o sea después de Gutenberg va ligada a un proceso comercial la industria editorial es siempre hay las cuentas de los libreros y es una industria que se ha ido especializando quien trabajaba en el mundo del libro era muchas veces el propio escritor o cuando menos era el tipógrafo el impresor el librero el editor era todo eran tres industrias hoy tres industrias distintas sumadas en una sola industria en la cual cada uno de ellos tenía un elemento comercial y se ligaba a otra que era la industria el papel que tanto los tipos móviles que ya vimos ya nos dio una pequeña clasesita el embajador de Corea al que hay que aceptar porque nos apoyó en el fútbol nos demostró los tipos móviles los chinos también nos dijeron de donde viene el papel un poco para ser modesto a veces vale la pena que o sea que occidente sea un poco modesto en algunas cosas que haya impuesto la cultura no quiere decir que son los generadores del hilo negro es sobre todo con el desarrollo de la radiodifusión después de la primera guerra mundial cuando surge una nueva fórmula las obras esencialmente musicales y los boletines de información se ofrecen sobre formatos de programación de horarios que funcionan sino continuamente al menos con una amplitud de tiempo importante y de acuerdo con el ritmo anunciado a partir de ese momento los consumidores ya no están obligados a pagar para disponer o acceder al contenido de un diario de un disco de vinilo o más tarde de un boleto para una sala de cine en los Estados Unidos acá arriba donde el modelo surge los consumidores tienen la posibilidad de acceder gratuitamente a los productos dado que el costo de funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales se paga con los recursos procedentes de la publicidad es el origen de las telenovelas son estas consideraciones entre otras las que condujeron a algunos investigadores a proponer esta distinción fundamental entre el modelo editorial que funciona para la edición de libros de discos e incluso para las películas en sanas de cine y el modelo de flujo que funciona para la radio y la televisión generalista de masa hay tres precisiones que hacer son muy teóricas las voy a leer pero para que tenga algún rigor esto hay tres tres precisiones para no permanecer con una perspectiva superficial e incluso errónea el modelo interviene en todas las etapas de la cadena de producción y difusión de los productos desde la concepción de los productos para los trabajadores artísticos e intelectuales hasta su consumo produciendo resultados variables por ejemplo al acceder a una misma película en una sala de cine en un canal de una cadena televisiva o en un DVD los actores dominantes difieren en uno u otro caso el editor o el productor deja su lugar al programador de los medios de comunicación audiovisuales de ahí esta conclusión importante la caracterización del funcionamiento de las industrias culturales y mediáticas en el marco de estos morelos no debe comprenderse de manera estrecha esta es tanto socioeconómica como sociosimbólica dos criterio de distinción no es la materialidad es decir la inscripción en un soporte material o la inmaterialidad del producto como se piensa a menudo por ejemplo la explotación de las salas de cine desde hace alrededor de 100 años está incluida en el modelo editorial la diferenciación es por criterios múltiples el principal criterio se refiere al método de explotación respecto a los consumidores individuales que pagan por el derecho a adquirir o disponer de un objeto bien o servicio en el mercado el método no es tan relevante en comparación con los métodos de explotación de las producciones dirigidas a grandes públicos o audiencias o fragmentadas donde la elección de tal o cual programa es de acceso gratuito ya sea porque los medios de comunicación tienen una misión de servicio público o porque son financiados con recursos publicitarios tres la idea misma de modelo es cercana a la de tipo ideal las situaciones son muy variables y no se pueden asignar a uno u otro modelo de cierta manera en estado puro y esto se podrá hacer cada vez menos la hipótesis de la aparición de un nuevo modelo es totalmente plausible pero parece prematura es preferible considerar que la explotación de tal o cual categoría de productos retoma elementos de uno o de otro de los modelos o que se acerca más bien a uno que a otro y que nos permiten por lo tanto observar la existencia de distanciamientos a lo anterior se añade el hecho de que las industrias de contenido son en su conjunto muy probablemente más productoras de valor que sus poderosos socios potenciales es decir la esperanza del beneficio es más fuerte en el campo de los contenidos que en el campo de las redes y los materiales poco a poco o de repente según el caso todo se articula en un vasto y complejo todo moderno modernizante modernizado y el signo por excelencia de la modernización parece ser la adaptación la proliferación y la generalización de los medios impresos y electrónicos de comunicación articulados en tramas multimedia que llegan a todo el mundo la noción de una comunidad multitextual es una expresión de la globalización de las ideas patrones y valores socioculturales puede ser vista como una idea de la cultura mundial entendida como cultura de masas mercado de bienes culturales universo de signos y símbolos lenguajes y significados que crean el modo en el que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan imaginan y sienten y actúan la industria editorial abarca todo eso y más a consecuencia de las tecnologías provenientes de la electrónica y la informática los medios de comunicación adquieren mayores recursos más dinamizados alcances muchos más amplios que los imaginados por nuestro querido Gutenberg en el siglo XV los medios de comunicación de masas potenciados por esas tecnologías rompen o rebasan fronteras culturas idiomas religiones regímenes políticos diversidades y desigualdades socioeconómicas y jerarquías raciales de sexo y edad en pocos años en la segunda mitad del siglo XX la industria cultural revolucionó el mundo de la cultura transformó radicalmente el imaginario de todo el mundo se formó una cultura de masas mundial tanto por la difusión de las producciones locales y nacionales como por la creación directa en escala mundial hablamos de producciones musicales cinematográficas teatrales y por supuesto literarias entre otras lanzadas directamente al mundo como signos mundiales o de mundialización se difunden por los más diversos pueblos independientemente de sus peculiaridades nacionales culturales lingüísticas históricas y religiosas yo recuerdo a finales de los años 60 un hecho histórico que fue un concierto mundial generado en muchos países y transmitido a todos entre otros estaban los libros me acuerdo muy bien y fue de las primeras acciones a nivel mundial de presentar una una visión de la cultura del mundo transmitido al mismo tiempo a todos los países estamos hablando de los años 60 del siglo pasado o sea no hace tanto al final por supuesto para los jóvenes debe ser la prehistoria ¿no? en el ámbito de comunidad multitextual prevalecen los medios electrónicos como un poderoso instrumento de comunicación información comprensión explicación e imaginación gracias de lo que sucede por el mundo que junto con la comunicación impresa los medios electrónicos pasan a desempañar el singular papel intelectual orgánico de los centros mundiales de conocimiento voy a pasar a dar alguna información más concreta de qué es la industria editorial cómo está la industria editorial como dije hace un rato la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana tiene 54 años engloba a la mayor parte de los editores de este país alrededor del 80% de las empresas editoriales están inscritas en la Cámara otro 20% está por fuera porque o son muy pequeñas o son todavía proyectos editoriales o muchas porque pertenecen a instituciones y universidades que de pronto no se afilian a la Cámara aunque serían siempre bienvenidos son siempre bienvenidos el Instituto Politécnico si está en la llamada señales según cifras cifras demos cifras de la coordinación de estadística la producción de títulos en 2016 fue de 5.794 títulos nuevos y 19.247 reimpresiones en total 25.041 títulos publicados en el año 2016 que es la cifra que tenemos más cerca sobre esto yo haría una primera reflexión y es cuántos títulos nuevos puede adquirir una biblioteca cuántos estamos hablando nuevos son 5.794 cuántos compra una biblioteca al mes 20 de dos ejemplares cada uno 20 ojalá cuántos eso es una pregunta interesante cuánto dinero se necesitaría que es un poco tratar de encontrar el hilo negro de lo que yo decía cuál es el presupuesto de la dirección general de bibliotecas si si hicieramos una cuenta muy rápida y dijéramos bueno no este solamente van a comprar 20 títulos y van a comprar pensemos hay 7000 en fracción bibliotecas públicas en el país pensemos que vamos para cifras más rápidas 5.000 bibliotecas de 20 títulos al mes significa 20 títulos al mes significa 240 títulos es decir 480 ejemplares por año por 5.000 ustedes cuenten y calculen que el promedio del libro sea de 100 pesos lo voy a poner 100 pesos ya tenemos la cifra de lo mínimo que necesitaría la dirección general de bibliotecas ustedes creen que lo hay y ese es uno de los temas que me parece que es muy interesante creo que el gran trabajo que hacen los bibliotecarios está limitado por estos elementos económicos por supuesto si tuvieran que comprar las 5.794 novedades no veo el trabajo que iban a tener no sé si podrían ir a dormir a sus casas pero ese es un tema muy importante no se trata y esto yo insisto no se trata de solo tener los espacios de la biblioteca se trata de que esté lo que es importante en la biblioteca los libros en papel en la nube en un archivo electrónico donde quiera pero los libros esa es la función original una función que Robert Robert Darton en una conferencia un día decía que él es el director el bibliotecario mayor de Oxford decía hoy podemos tener muchos muchos libros en formato electrónico si siempre si alguien me garantiza que mañana no me cambian el código o sea en los últimos 20 años hemos tenido zip usb discos floppy dikes no se cuantos y al final uno no puede leer el anterior ni otro el anterior como preservamos la información y esto es un trabajo básico del bibliotecario preservar la información en términos de ejemplares la industria editorial en el año 2016 produjo 277 millones de ejemplares de esos 277 millones es un dato interesante porque no crean que les van a llegar no hay manera es 181 minutos me queda un minuto así es que reduciré de esos 277 millones 181 millones los producen el estado es decir que al mercado solamente va la diferencia eso en este país es muy preocupante y termino con lo que es siempre mi obsesión las bibliotecas son esos espacios en donde deberíamos detener a la gente no en las calles tirando balas las librerías son esos espacios que están junto con las bibliotecas para que cada quien construya la propia gracias buenos días me da mucho gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes gracias agradecemos enormemente al maestro Anaya por tan interesante conferencia y abrimos estas cifras que usted comentó de los 5700 libros esto es es mucho o es poco cuánto deberíamos de hacer cuánto deberíamos de haber publicado estamos por arriba de la media estamos por abajo qué significa estas cifras híjole esa es así una pregunta muy interesante yo diría que es poco para el tamaño de país no pues no es que eso es muy complicado yo puedo decirle España con la tercera parte de los habitantes que tenemos saca 26 mil títulos nuevos España tiene 5 mil librerías nosotros tenemos 1204 puntos de venta 600 librerías en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados y de 125 millones de habitantes podríamos hacer muchísimo más la pregunta de si dónde está el mercado cómo llegamos a ese mercado cómo le hacemos para llevarle a nuestros queridos paisanos de Tijuana los 5 mil 794 títulos nuevos cómo le hacemos si hay que enviarlo desde 3 mil kilómetros porque en medio es la nada casi como historia interminable o sea ese es el gran problema cuánto debemos publicar muchísimo más o sea yo lo diría con todo respeto al himno nacional es un escritor en cada mexicano te dio o sea un poeta o sea hay hay mucho por supuesto no todo tiene que salir al mercado hoy hay muchas posibilidades del mundo digital el mundo electrónico permite pero aún así el tema es qué hemos hecho como país y digo como país y estoy hablando del estado y estoy hablando de la sociedad para hacer una sociedad lectora si yo pongo hoy una librería y al lado tengo un videocentro ¿a dónde creen que van los jóvenes? ahí se los dejo ese es el problema muchas gracias una pregunta más por allá señor doctor por acá también ¿qué están haciendo para solucionar estos problemas que nos menciona de la falta de adquisición del material como cámara? híjole ¿qué hacemos? es gritarlo en todos lados hacer conciencia en la sociedad y hacer conciencia en el gobierno en el que está en el que viene en los que pueden de esto hay organismos como el consejo yo lo señalaba hace rato que hace esfuerzos a nosotros no hablamos de que hay que producir más libros lo primero que hay que hacer es interesar a la lectura a la gente una vez que interesamos en la lectura como un elemento fundamental podríamos de pronto hablar de libros yo pongo un ejemplo muy interesante cuando yo era niño hace ya muchos años ya existían algunas cosas como las farmacias y cuando uno se enfermaba le traían la medicina pero también traían medicina para el alma porque en las farmacias se vendían libros y le traían a uno un libro y a mí me tocó por eso de pronto uno tiene deformaciones leer episodios nacionales siendo niño de Galdós o sea ¿por qué? porque en las farmacias había libros hoy en las farmacias podría haber videojuegos hoy el espacio que podría ser una biblioteca en una recámara está ocupado por una pantalla plana yo creo que eso es y nosotros gritamos en todos lados cambiemos ese esquema muchas gracias muchas gracias maestro le damos un reconocimiento por su participación gracias 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 gracias